Cande Problema, Cande Problema, no es Manso Problema, es Cande Problema. Te vas a divertir y vas a aprender, no te hagas dilema, mira Cande Problema. Hola, soy Candela de Manso Problema y esto es Cande Problema, el primer y único show de videoreacciones a Manso Problema, el primer y único talk show sobre matemáticas del mundo. Un único, un inesperado Manso Problema. Hoy vamos a explicar un truco matemático geométrico muy interesante que algunos impresentables quieren hacer pasar por magia. Voy a desaparecer una línea, nada, es imposible para el mago Merkens. Primero vamos a dibujar un rectángulo. Lo que el mago Merkens, invitado de Manso Problema y amigo personal de Martín, está haciendo es algo que se conoce como la paradoja de la línea que desaparece. Primero, dibuja un rectángulo con 13 líneas verticales paralelas entre sí, cuyos vértices no tocan los bordes del rectángulo. Después, lo corta en diagonal y en esa parte... Es eso. Lo que el mago hace es deslizar las dos mitades del rectángulo de manera que quedan 12 líneas visibles. Pero no es magia, no es una desaparición de una línea. La explicación es sencilla. La longitud de la línea número 13, la que desaparece, se distribuye y suma en las 12 líneas restantes. Así como existe la paradoja de la línea que desaparece, también hay otros trucos que pueden buscar en internet y que seguramente el mago Merkens ni siquiera sabría demostrar. Como la paradoja del cuadrado perdido. Y recuerden, la matemática es linda. La matemática no se mancha. Soy Candela y esto es Cande Problema. Hasta la próxima cuenta.